El especial Soy Luna, bueno, para la familia de Luna Ortiz, la joven sufrió un femicidio. Murió el 3 de junio de 2017 en Tigre, en un hecho que aún no fue esclarecido. Isaías Villarreal, Villarreal, es el único imputado por el abandono de personas seguido de muerte en una causa plagada de irregularidades y destrato. La nota la escribe Alejandro Iglesias. Luna se llama Luna Marianela Ortiz, Ortiz como rosas, Marianela y Luna. Si vos juntás que en Tigre el 3 de junio de 2017 ocurre tal hecho, es como llamativo, no solo por la fecha, sino por las otras situaciones. Gracias. Gracias.